A través de redes sociales se está publicando un mensaje que les pido, nos ayuden a compartirlo. Estos cinco jóvenes que ven aquí fueron levantados en el estacionamiento de Chedraui en Tierra Blanca, Veracruz. Son originarios de Playa Vicente, Veracruz. Sus nombres son José Benítez de la O de 24 años, Mario Arturo Orozco Sánchez de 27, Alfredo González Díaz de 25 años, Bernardo Benítez Arronis de 25 y Susana Tapia Garibo de 16 años. Según lo que está difundiéndose a través de Facebook es que estos muchachos fueron levantados por policías, por policías, se los llevaron con rumbo desconocido sin precisar hacia dónde, hacia qué camino habrían tomado, ni el vehículo que habrían usado para el secuestro. Los familiares de los jóvenes ya han realizado la denuncia correspondiente al Ministerio Público, sin embargo no han recibido ninguna llamada por parte de los captores y pues el post que publicaron es bastante doloroso. Las madres desesperadas piensan que por medio de redes sociales se puede difundir la noticia y pues hay que compartirlo. Cinco jóvenes levantados por policías en Veracruz, en Tierra Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!